Bueno, tú llegas a Valladolid. ¿Quién te ficha para Valladolid? ¿En serio te pone? No. Ese ya me gustaba, esa sonrisa me gustaba. Pues a mí me firma Ramón Martínez y Santi Morente. Te van a ver. Además siempre cuento una neta de Ramón muy graciosa y es que a él le avisan de que hay un tío en un pueblo de Extremadura que le pega muy fuerte al balón. Entonces se van, que no entiendo muy bien la lección del partido porque fue en Don Benito y me van a ver a Don Benito. A mí quería firmar el Madrid y el Barça. Y yo me fui a Valladolid porque tenía una tía allí. ¿Y con 15 años ya esa semana estuviste entrenando con el primer equipo? No es que estuviera entrenando con el primer equipo, me mandaron a entrenar con el primer equipo un día. Yo me acuerdo. Y además entrenamos, no estaban todos allá los anexos, no me acuerdo dónde entrenamos. ¿Viejo usted José Zorro ya no estaba allá? No, 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 no. Era un campo por el Pinar. Tengo unas anécdotas terribles. Yo me acuerdo que Javier Iepes me obligaba a sacar. A mis hijos se los cuento, tío. Se mueren de risa, tío. Yo sacaba, era un drama sacando, sacando, fíjate tú, de volar le pegaba de escándalo, ¿no? Bueno, pues de abajo, tío, cuando hacía viento en contra no me la sacaba del área, tío. En los anexos, o sea, hacía así el balón, pum, y caía ahí. No sacaba del área, no me la pegaba una mierda, ¿sabes? Las zonas de influencia del Valladolid, ¿qué tienen que ser? Donde tú puedas generar una ascendencia. Hoy en día no es una cuestión de dinero. Siempre va a haber alguien que tenga más dinero que el Valladolid. Y que pueda romper una cláusula, que pueda romper un contrato. Entonces, lo que tienes que generar es ascendencia sobre los chicos que crecen en la cantera. Que era lo que nosotros teníamos. ¿Y de la ciudad que te quedas, de la ciudad Valladolid? ¿Qué regulos te quedas? ¿Gastronomía? Mira, yo tengo una historia, además, yo lo pasé mal cuando yo fui a Valladolid. Dato cuando yo vi en un pueblo de 15.000 habitantes y lo pasé mal. Y Valladolid, para mí, fue una ciudad complicada en los inicios. Pero ahora es mi ciudad. Yo siempre digo. Si a mí, yo me voy de Valencia, a mí buscarme en Valladolid. O sea, eso está aún más claro que el agua. ¿Y la gastronomía, los vinos? Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Te acoges un cariño especial a la gente que sabes cómo cuida esto, ¿no? Cómo lo trata, cómo pasa horas, cómo mira al cielo, ver cómo, si llueve, si no llueve, si es el punto idóneo para la cosecha. Después, cómo lo recogen, cómo lo procesan. Yo creo que el vino es cariño. Es una historia de cariño, ¿no? Bueno, te topo el Madrid. Dos años, ¿no? Pues muy buena también, mira. Y eso es una cuestión que, añadiendo con mi etapa tan maravillosa en el Pucela. Yo pensaba que iba a tener mucha dificultad para adaptarme a un vestuario donde la gente siempre hablaba de qué tal. Que era un equipo donde todo el mundo hablaba de que había muchos egos, que no sé qué. Todo fuera de la realidad. Mentira. Era un sitio normal donde me lo pasé, no puedo decir la expresión, pero me lo pasé muy bien. Disfruté de ese vestuario de cinco años. Espectacular. La gente más normal que normal. Tienes la suerte de tener un presidente espectacular, un dueño espectacular. Que encima... Fuiste compañero con él, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo era? Habla poco, tranquilo. Porque él habla poco, ¿eh? Habla poco. Es un tipo muy especial. Es muy carismático. Yo tuve la suerte, la suerte, la fortuna, la compartíamos afición, que era jugar al golf. Y pasamos muchísimas horas juntos. Y es una persona que, bueno, pues está en el top mundial del deporte, ¿no? Bueno, para jugar el Valladolid y el Real Madrid. ¿Cómo ves a Puzela este año? Esta temporada quedan 13 partidos. Es un partido complicado para el Madrid. No es una salida nada fácil. De hecho, Puzela ha competido muy, muy bien con todos los equipos de zona alta y noble de la tabla. Bueno, pues nada, un brindis al gol, César. Salud. Por el Puzela. Por el Puzela. Venga. Par morir. Vale. Por el Puzela.